La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró en el municipio de Cruillas, Tamaulipas, un cachorro de león africano cuyo propietario no acreditó su posesión legal. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional revisaron un vehículo en la carretera federal tramo Ciudad Victoria-Matamoros, en donde se detectó que una persona transportaba dos ejemplares de vida silvestre del género pantera. Detalló que se trata de un león africano de unos cuatro meses de edad, transportado dentro de la cabina de una camioneta, junto con un cachorro hembra de tigre de bengala, del cual sí se demostró la legal adquisición. Ante esta situación, el ejemplar de vida silvestre fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre en la entidad, donde fue revisado por especialistas. La Profepa refirió que el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre establece que se debe comprobar la legal procedencia de ejemplares de vida silvestre que se encuentran fuera de su hábitat natural. Notimex. Notimex.